César Duarte Híjole No le bastó con compartir apellido con uno de los enemigos públicos más visibles de los últimos años Sino que el exgobernador de Chihuahua, que fue recientemente arrestado en Florida, no le pedía nada a su compadre Javital También hacía de las suyas con las extravagancias y aparentemente también salían de la bolsa de los mexicanos Ahorita, ahorita, ahorita está guardado, pero pronto se va a convertir en el hombre del momento El político priista fue arrestado a principios de julio, mientras paseaba por Mayana Y ya buscan extraditarlo a México Durante su tiempo como gobernador, la fiscalía de Chihuahua le acreditó un desvío de más de 1.200 millones de pesos Pero a veces como que los números no nos ayudan a darnos cuenta del tamaño de la bronca Y para eso son mejores las historias El número es prácticamente una burla A César Duarte le tienen detenidas al menos 50 propiedades en el estado de Chihuahua Con un valor superior a los 500 millones de pesos Ya se imaginarán que hay de todo Pero uno en particular dejó a medio mundo con el ojo cuadrado Se trata el rancho Santa Rita, ubicado en el municipio de Camargo ¿Y qué es lo impresionante? Pues resulta que este predio mide 30.000 hectáreas O sea, que es más grande que la ciudad capital de Chihuahua El terrenito, según esto, fue comprado por 60 millones de pesos en el 2012 Y cuando lo aseguraron las autoridades, encontraron cuatro asentamientos distintos También había maquinarias, lagos artificiales, bodegas, pozos, celdas solares, decenas de vehículos y más de 1.500 cabezas de ganado Por cierto, hablando de bueyes Esta historia daría risa si no diera tanto coraje En 2014, Chihuahua estaba en crisis Y como parte de la cruzada contra el hambre César Duarte compró cerca de 1.500 cabezas de ganado a Nueva Zelanda Para que llegaran a su estado La intención era que le tocaran 10 vaquillas a los productores más pequeños de la entidad Y echarles la mano en estos tiempos difíciles ¿Y qué creen que pasó? Proceso y mexicanos contra la corrupción Documentaron que el ganado nunca llegó Bueno, nunca llegó a donde lo necesitaban Porque después de estar desaparecidas entre el papeleo Encontraron cerca de 1.000 vaquillas en un rancho a nombre de César Duarte Y ya que estamos en el tema Entre sus propiedades también encontraron 30 bisontes, 5 llamas, manadas de jabalís y un montón de animales exóticos Juan Gabriel es un ícono de México Y jugarle chueco al divo de Juárez es atentar contra un símbolo nacional Sin embargo, la cercana amistad entre el cantante y César Duarte parece que terminó en un enredo millonario En 2013 se decía que Juanga cobraba cerca de 3 millones de pesos por cada presentación Y se apareció a cantarle las mañanitas al gobernador de Chihuahua Duarte dijo que su amigo no le había cobrado Pero en esa misma fiesta la amenizaron otros cantantes conocidos como Pablo Montero, Yuridia, Alicia Villarreal Y otras bandas que cantaron hasta narco corridos para festejar al cumpleañero Aunque claro que el enredo no termina ahí Ahora que fue arrestado, el albacea de Juan Gabriel dice que César Duarte se peinó un cuadro de Diego Rivera Que pertenecía al divo de Juárez La obra es un retrato de María Félix Que el cantante supuestamente le dio a guardar al ex gobernador de Chihuahua Pero ahora que fue arrestado y que todas sus pertenencias están siendo aseguradas Ni sus luces En fin, estas son solo 3 de las historias más ridículas o excéntricas de la corrupción Presunta corrupción que enmarca a César Duarte Actualmente el ex gobernador de Chihuahua está arrestado en Florida Pero se enfrenta a 21 órdenes de aprehensión Y acusaciones de desvíos superiores a los 1.200 millones de pesos Así que aunque las anécdotas puedan parecer chistosas En realidad, no estamos mucho riendo Gracias a todosяд hacen losveros ¡Gracias! Gracias,оновas Gracias, sucks Gracias, Collection